Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno Casino de la Plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita PoncePlazaHotelYCasino.com